Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, un placer saludarles en este Viernes de Información, viernes 4 de septiembre del año 2020. El día de ayer te dábamos a conocer por la noche, que al parecer Margarita Zapala y Felipe Calderón estaban muy contentos y ya se habían adelantado en esta noticia, que hasta el día de hoy no se había confirmado por parte del INE, y me refiero al dictamen para nuevos partidos. Ayer te dijimos que iban México Libre y dos partidos más, sin embargo también la revista Forbes da a conocer información importante. Las organizaciones México Libre, bajo la dirección de Margarita Zapala y Felipe Calderón, así como de Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social, pues libraron el filtro del INE para convertirse en partidos políticos, luego de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, INE, aprobó otorgar el registro como Instituto Político a Libertad Social y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre, y Encuentro Solidario. A contraparte, la solicitud fue rechazada para fuerzas de otros partidos, como Fuerza Social por México, de Pedro Aces, al igual que para redes sociales progresistas, de Fernando González, yerno del Baster Gordillo. El mismo resultado fue para la organización Súmate a Nosotros, relacionada con Manuel Espino, así como la Fundación Alternativa de César Augusto, Santiago e Isidro Pastor. A pesar de ello, hoy el Consejo General del Árbitro Electoral será quien vote y determine en la manera definitiva si procede o no al resultado a la Comisión de Prerrogativas. El Consejo General del Árbitro Electoral va a decidir esta información, pero me llama la atención que Margarita Zavala dijo que ya estaba prácticamente todo listo, y esto nos pone a dudar un poco de la legitimidad de las firmas, de los recursos, de esas multas que le puso el INE a estos partidos, porque no estaba muy claro de dónde venían los recursos, ocuparon una plataforma en la que no se puede identificar quién les deposita, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo el presidente al respecto? Bueno, me llama la atención porque dice que están en el derecho de crear partidos políticos siempre y cuando cumplan con el reglamento, que ya te mencionamos. Algo importante también es que el presidente le llamó la atención a la gente que recibe recursos y llama también a que esas prerrogativas se vayan al 50% y que mejor sean ocupadas para salud. ¿Quieres saber qué dijo el presidente? Quédate aquí porque esto es México Informa y ya comenzamos. Esto es México Informa. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en conferencia de prensa al respecto. Bueno, yo tengo que ser muy prudente porque es un mandato constitucional, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, el derecho de asociarnos, de participar en la vida pública del país y es una decisión que le corresponde en este caso al Instituto Electoral Federal, es el que decide y también el Tribunal Electoral. Es el proceso que se contempla en las leyes y hay que respetarlo. Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobada, porque sí es bastante dinero. Son como cinco mil o siete mil millones que en estos tiempos deberían de utilizarse o una parte considerable para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Esto es muy cierto para las necesidades del pueblo. Si hacemos una encuesta, te apuesto que la gente ya no quiere más partidos políticos y mucho menos partidos que tengan que ver con gente que ya estuvo en el poder y que se ganó la desconfianza de los mexicanos. Aquí el presidente es muy claro y dice que ese presupuesto que se va a destinar a los partidos, pues mejor que se ocupe para la contingencia sanitaria, hablando del COVID-19. Y aquí pone un ejemplo de las vacunas. Incluso por ahí se le van un poquito los números haciendo la conversión, pero creo que el sentido es muy importante. La gente no quiere más partidos políticos y no quiere que ese dinero se vaya al pueblo. Tienen que apretarse el cinturón los integrantes, dirigentes de los partidos políticos. Yo creo que con eso se cumpliría. Se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y se hace un ahorro en el presupuesto. Lo pueden hacer todavía. La verdad, aquí yo no estoy tan de acuerdo porque tener más partidos políticos, aunque estén en el derecho, realmente no lo hicieron por la derecha, señor presidente, con todo respeto del mundo. Sabemos que por ahí hubo irregularidades, que el INE está aprobando cosas que muchos ciudadanos sospechamos. Si realmente hubiera sido por la derecha, hubiera sido transparente, coincidiría en todo. Pero en este caso la gente está muy molesta. Ayer hubo firmas en Change.org para que no se aprobara esta decisión. Usted ha hecho también que el pueblo manda. Y en esta ocasión creo que la gente también, de cierta forma, tiene razón. Porque sabemos que Lorenzo Córdoba, Compañía Ciro Murayama y toda la gente que está dentro del INE, de cierta forma son corrompibles. Y yo quiero conocer tu opinión. Nuevamente el presidente está buscando aquí que todo sea legítimo y que haya transparencia. Pero en este proceso, seamos muy honestos, no hubo tal transparencia. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, puede llevarse a cabo esa modificación para que haya ahorros y debería salir de los mismos partidos de manera voluntaria. Es decir, vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50 por ciento para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna. Y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de hacerlo. Vamos a ver qué responden. Respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión, a ver qué piensan el día de hoy, que responden a este planteamiento. Eso ayudaría mucho en el entendido de que vamos a requerir, una vez que esté probada la vacuna, para su aplicación universal y gratuita, considerando que una dosis puede costar en promedio cuatro dólares, veinticinco pesos. Bueno, aquí en realidad yo creo que se refería a un poquito más el doble, tal vez unos cincuenta pesos o sesenta pesos. Pero lo decía esta mañana, tiene mucha razón el presidente. Si ese presupuesto se destina a salud, pues alcanzaría a lo mejor para vacunar a gran parte de la población. Este, por dosis, se está viendo si va a ser una dosis o dos por persona. Si hablamos de nuestra población, ciento veintiséis, ciento veintiocho millones, pues sí son como veinticinco, treinta mil millones de pesos para vacunar a toda la población. Entonces, una aportación así ayudaría mucho. Esto con la rifa que estamos haciendo del avión presidencial, que es también para equipos médicos, sería reforzar al sector salud, mejorar servicios médicos para la población. Pero bueno, vamos a ver qué opinan. Son de los temas que se van seguramente a tratar en estos días por el presupuesto, por la aprobación del presupuesto del año próximo, que tiene que ser un presupuesto austero, dado que no vamos a endeudar al país y que no vamos a aumentar impuestos y que no van a haber gasolinazos. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio, ahorrar, hacer a un lado las extravagancias, los superfluos, los gastos innecesarios, ubicarnos en la nueva realidad. Ni siquiera en épocas de bonanza se justifica que haya derroche, mucho menos ahora, enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica. Entonces, aplica lo que decía el presidente Juárez, aprender a vivir en la justa medianía. De acuerdo. Nada de extravagancias. Pero vamos a ver qué. A ver qué pasa. Seguramente ya sabemos lo que pasa con los partidos políticos. Ya se hizo esta iniciativa de bajarse el 50%. No aceptaron y lo que buscan los partidos es el negocio propio, señor presidente. Ese es mi punto de vista. No están buscando el bien del pueblo. Sabemos que aunque sean minoría quieren seguir mamando presupuesto público y bueno, es lamentable que el INE permita estas opciones. Le comento nuevamente, si fuera por la derecha, si fuera todo transparente, a lo mejor lo aceptaríamos. Pero de esta forma, con tantas pues maniobras, como se ha mencionado, por debajo del agua, pues no estamos confiados, no confiamos muchos en el INE. Y cuéntame tú que estás aquí conectado, nuevamente estamos con este video grabado. Quiero leer tus comentarios. Soy Filippo Beltrán. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita. Te invitamos también a nuestras redes sociales. Es algo muy importante. Recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Estaremos regalando los dos boletos que faltan de la rifa del avión presidencial entre hoy y mañana en nuestro segundo canal. Nuestro segundo canal se llama Infórmate y tienes el link en la parte de la descripción. Así que si tú quieres boletos, ponte atento porque falta que regalemos dos todavía y les estaremos dando por nuestro segundo canal. Así que échanos la mano, suscríbete a Infórmate y también tendrás ahí buenas noticias todos los días. Pásala bonito. Nos vemos en un próximo video. Ahora sí. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.